Hey, ¿qué pasa gente? Yo soy Pasión y bienvenidos a este canal sobre fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre Elianza Lima y la racha increíble que tiene de victorias. Lleva ya 8 partidos ganados, solo tiene 2 derrotas, está primero con 24 puntos del torneo de apertura y parece un equipo realmente incontrolable. Hablando un poco ya de lo que es Elianza Lima, vamos a contar un poco, a narrar lo que ha sido este último partido. Encontramos que podría ser lo que es el gol del año de la Liga 1. Y encontramos también que los delanteros de Elianza Lima están en un gran momento de goleo. Están realmente marcando cada rato, cada partido. Y están a un nivel tanto de forma defensiva, los defensas, pues al Zambrano, a un gran nivel. Y los delanteros están también a un gran nivel. Incluso los mediocentros también están jugando muy bien. Y Elianza Lima está en un gran nivel y en un gran momento futbolístico. Realmente, como lo mencioné en un video anterior de lo que era la Copa Libertadores, Elianza Lima actualmente me parece que está a tanto nivel mentalidad, a nivel confianza. Está a un punto muy competitivo. A un punto en el que considero yo que realmente puede hacer algo diferente en lo que es la Copa Libertadores. Y llevarse incluso el tricampeonato. Porque ya hablando un poco aquí de opinión, hablando un poco aquí de algo de lo que yo considero, lo que pienso a partir de lo que veo cada fin de semana en la Liga Peruana, es que Elianza Lima no tiene rival. Es que realmente no tiene rival. Juega, tiene un gran planteamiento de juego, tiene un gran nivel táctico actualmente, tanto por formaciones como por las variaciones que hacen y como la gran plantilla que tiene. Porque si estamos hablando de nivel jugadores por nombre y por talento, tiene jugadores con talento, ya sean veteranos, jóvenes o promesas. Estamos hablando de que Hernán Marcos es un veterano que está riendo a un buen nivel, entra a los últimos minutos, es cierto, pero a esos últimos minutos que juega lo hace bien. También Gaby Costa tiene entre 28 o 29 años y está a un gran nivel también, está realmente en la edad perfecta de un jugador de fútbol, que es maduro y aún joven, digamos con experiencia. Y tiene jugadores que están saliendo actualmente, que están posicionando como realmente puntos clave del equipo, como puede ser Franco Senelato, que era suplente el inicio de la temporada y actualmente es titular indiscutible y viene haciendo unos partidos realmente de gran nivel, ya sea a nivel de goleo o asistencia, porque viene asistiendo y marcando goles. Entonces, Alianza Lima ha encontrado un punto, que ya lo venía mencionando yo esto en años anteriores también, pero el año pasado con el equipo Hernán Barcos, con Pablo Míguez, con Bayón, con Concha y con Lagos, se había encontrado un punto perfecto entre veteranía, jugador de mucha experiencia, con jóvenes. Y actualmente Alianza Lima ya tiene jugadores de experiencia, o sea, veteranos, jugadores jóvenes y encima jugadores que están en la edad perfecta de jugar el fútbol, que es como Gaby Costa, 28 años. Entonces estamos hablando de que Alianza Lima se ha reforzado y por primera vez yo considero que ha planteado, bien ha hecho una real planeación futbolística y de equipo, para llegar al punto en el que está, con jugadores que han tenido buenos papeles a nivel internacional en otros clubes, con jugadores que están aprendiendo de estos experimentados, para tener en un futuro en Alianza Lima grandes desempeños como está haciendo ahora. Y el jugador es bueno que está en un gran nivel actualmente, discúlpenme que use mucho el ejemplo de Gaby Costa, pero es el jugador, digamos, perfecto para dar este ejemplo, que está en el mejor momento de su carrera, podría decirse, estaba en Colo-Colo, el Alianza Lima hizo lo posible, por traerlo lo trajo, y trajo un nivel a un jugador de nivel de selección, que estaba jugando en Colo-Colo, que la temporada pasada pasó octavos de final de Libertadores. Entonces, digamos que ya encontró todas las piezas clave que un equipo de fútbol necesita realmente para ser exitoso. Además de esto, encontró un técnico que sabe usar esas piezas, sabe dar rotación y sabe dar la oportunidad a los jóvenes. Repito el caso de Franco Senelato, es cierto que entró a jugar porque habían lesionados y porque, digamos, era el suplente, y le diseguió la oportunidad y supo aprovecharla. Entonces, esto también implica una gran gestión deportiva y un gran gestor técnico de tragas, entrenadores, etc. Porque si vemos las fotos, hay que analizar un poco también esto del fútbol y los equipos peruanos y jugadores que juegan acá en Perú. Si uno ve las fotos de los físicos de un jugador peruano, en realidad no están tan fuertes. O sea, están delgados, algunos incluso pueden jugar hasta gordos, pero el Alianza Lima tiene un gran gestor técnico y una gran gestión deportiva porque todos los que están en Alianza Lima están fuertes. Ya estamos, podemos dejar un poco ahí de lado lo que es la imagen de Hernán Marcos porque es cierto, está bien físicamente, pero no está rajado, o sea, no está súper marcado ni en la mejor condición física de su vida. Pero está bien, tiene casi 40 años y está bien. Uno puede decir, bueno, podría estar mejor como cualquier jugador, no sé, Karim Benzema, Luka Modric tiene 37 y están rajadísimos, pero es otro nivel de fútbol de élite, este es un fútbol hasta amateur podría decirse. Entonces, para lo que es el Alianza Lima, para lo que es el fútbol peruano, se están mejorando mucho las cosas. Y con esto, ¿qué sucede? Que encontramos jugadores, bueno, repito, experimentados en el mejor punto de su carrera y jóvenes a un gran nivel físico que ya se lo creen, que creen realmente que pueden jugar y que pueden ganar. Se vio en el caso de Paranaense, el siguiente partido de Libertadores es esta semana, entonces yo espero, considero, que el Alianza Lima realmente pueda ser un gran desempeño. La temporada pasada no hicieron el mejor papel en realidad, los goleros de un partido contra River 8-2, pero contra Fortaleza pudo haber sido a algún punto una cosa distinta. Y ahí es donde entra lo que actualmente está pasando. Contra Fortaleza, el Alianza Lima empata el partido y luego lo pierden. Porque ellos saben que pueden jugar bien, ellos saben que juegan bien, pero les faltaba ese punto, ese chip de, vamos, lo podemos hacer. Ahora, si contra Paranaense se separaron y lucharon, yo no me imagino lo que puede hacer con otros equipos. Es cierto que el Alianza Lima tiene un equipo de Libertadores muy complicado, muy complejo, pero está en un nivel de mentalidad diferente. Ya no está en esa mentalidad de equipo peruano de que vamos a jugar y a perder o lo que sea, no. Tienen en la cabeza que son bicampeones, saben que están luchando el tricampeonato, están primeros de la tabla desde el inicio de la Liga 1. Entonces, realmente se creen que pueden ganar, realmente creen que pueden hacer algo competitivo y es aquí donde Alianza Lima ya entra a otro nivel de fútbol. Alianza Lima ya está a otro nivel. Realmente en la Liga 1 se ve esa diferencia. Cantolao lo golearon, juega de visita, ganan. Es un equipo realmente que está trabajado y está estructurado de una forma distinta. Ya está mejor. Ya esa mentalidad de perder, de perdedores, se cambió. Y eso realmente es lo que es interesante en Alianza Lima actualmente porque gracias a eso es que yo considero que puede hacer algo distinto. Alianza Lima está a un gran nivel. Alianza Lima para mí actualmente es el mejor equipo posiblemente del Perú y lo está demostrando. No ganó el Libertadores, empató, pero contra un gran rival. Y a mí me parece que Alianza Lima puede hacer algo distinto esta temporada y me parece que los clubes deberían adaptar un poco este ejemplo de equipos. Es complicado, es complicado porque los clubes no tienen tanto dinero como Alianza Lima. Alianza Lima está forrado actualmente. Cristal, digamos, es el más cercano a Alianza Lima en cuanto a lo que es una gestión deportiva porque Cristal tiene una gran formación de jóvenes. Puede ser Gilmar Lora el mejor ejemplo en este caso. Pero aún le falta ese chip a Cristal. Es cierto que compite, que trata de hacer buenos partidos. En la Sudamericana hace unos dos años llegó a cuartos. Pero aún le falta ese punto porque ganabas cada campeonato en año par. Estaba esa leyenda. Pero nunca bicampeonaban. ¿Y por qué? Porque le faltaba ese chip de somos campeones y podemos seguir siendo campeones. Alianza Lima lo logró. Cree en el tricampeonato, posiblemente lo logre. Porque está a cuatro puntos de cualquier otro equipo, ya sea Cristal o la U. Y en Libertadores está compitiendo. Entonces el chip ya cambió, ya mejoró. Y a mí me parece interesante esto porque, como lo mencioné en un video anterior que lo pueden ver, está en el canal. Los hinchas peruanos están despertando también. Los hinchas peruanos ya van a los partidos, van a los estadios, llenan estadios. Juegan, ven a Libertadores. Es como si la cultura esté cambiando. Y realmente, yo no sé por qué. O sea, si les digo muy sincero, yo no sé por qué. Pero yo empecé a ver desde hace un año que los hinchas van más al estadio. Apoyan más al equipo. Ven más a Libertadores. Porque hace tres años, cuatro años nadie veía nada. O sea, las entradas se vendían muy poco. Costaban 20 soles. Y ahora se llenan. O sea, el partido de la U para Sudamericana está a 150 soles. En norte, creo. O sea, están caras. Y es porque la gente ya está mandando entradas. La gente está despertando. Los equipos están despertando. Porque en realidad, de ahí sale la plata de un equipo. O sea, cada entrada que se vende de un partido es plata que ingresa para el equipo. Entonces, mientras más gente vaya, más dinero hay. Más dinero hay para el club. Más y mejores fichajes pueden traer. Hay más plata para invertir. Hay más plata para organizar. Y entonces, todo este conjunto de habilidades. De no sé, de consecuencias. Este conjunto de actos que está pasando actualmente en el Perú. Me sorprende porque yo realmente considero que tanto por los hinchas como por los clubes grandes que están cambiando la mentalidad. Es que estamos volviendo a surgir un poco. Y se ve, en el caso específico de Alias Alima, que el club está creyendo en que es un grande. Por fin. Porque Alias Alima es un equipo grande de Perú. Pero por fin está creyendo que es un equipo grande. A nivel Latinoamérica. Porque tiene muchos años. Ha estado en distintos... Muchos años en Libertadores. Entonces es un equipo conocido. Es cierto que actualmente es conocido por su mala racha de no ganar. Pero ya se está creyendo que es un equipo grande. Que puede luchar. Que tiene dinero. Y que puede competirla cualquiera. Y eso me parece interesante. Me parece un tema muy interesante para averiguar. Para analizar en este canal. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir hablando de estos temas. Quiero también que me quiera saber en los comentarios tu opinión sobre Alias Alias Alima. Y lo que esperas de los Libertadores. Porque yo sé que los hinchas de Alias Alima creen en su equipo. Creen en algún momento en el campeonato. Y creen en Libertadores. Y por eso también es que van a los partidos. Ahora sí espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame un like y compártelo para que más gente lo vea. Suscríbete y activa la campanita para que te notificas y te olvides que suba. Y nos vemos en los siguientes videos. Chau. 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 Chau.